Vamos al detalle. Turquía, como les comento, está bombardeando objetivos del PKK en el norte de Irak. Esto pues ya lo habíamos ido observando hace unas partes semanas. Ya hubo un primer enfrentamiento después de meses de no tener un altercado en la zona. Y bueno, vemos ahí donde está Turquía. Vamos al mapa. Ahí está Turquía al norte de Siria, al norte de Irak. ¿Verdad? Bueno, son vecinos, al final de cuentas. ¿Y dónde tienen el problema los turcos? Los turcos tienen el problema con los kurdos. No necesariamente Turquía tiene un problema con el gobierno iraquí, sino el problema lo tiene directamente con grupos kurdos. Pero no deja de ser una invasión. O sea, no deja de ser Turquía entrando a una zona. Entonces, para Irak, pues esto queda como una invasión. Ahora, hay gente dentro de Irak que está, vamos, que lo ve como no tan malo esta situación. Pero vamos a los detalles. Vamos a ver qué está pasando. El ejército de Turquía el día de hoy habría bombardeado unas 30 posiciones distintas en zona kurda. Esto en el norte de Irak. Según dice Turquía, son zonas oposiciones de la guerrilla kurda PKK con los ataques aéreos llevados a cabo. Se destruyeron 29 objetivos como lo siguiente cuevas, refugios, albergues, instalaciones petrolíferas. Ojo, los kurdos controlan ciertas áreas de petróleo y le sacan un negocio y con eso se compran armas. Y con eso, pues digamos que tienen controlada esa zona del norte de Irak. Sí, entonces, bueno, esa parte también la está atacando Turquía. Según lo que da el ministerio, el comunicado del ministerio del mismo país de Erdogan o del presidente Erdogan. Lo que se sabe al detalle, y eso ya se confirmó también por los kurdos, es que nueve de estos soldados, nueve soldados turcos, perdón, habrían perdido la vida. Otros quedaron heridos en un enfrentamiento con lo que ellos consideran son terroristas. Según se sabe, al menos 20 de los del lado kurdo habrían perdido la vida. Fueron neutralizados, como dicen ellos, o sea, eliminados. Y dicen son 20 al menos rebeldes del Partido de Trabajadores Kurdistán o el PKK en estos enfrentamientos. Ya desde el 23 de diciembre se había dado un ataque en el que 12 soldados turcos perdieron la vida. Después se supo que 16 miembros del PKK habrían perdido la vida en la respuesta turca. Y ahora vuelven el día de hoy. Hace unas horas se dio otra vez un ataque de parte de Turquía hacia Kurdistán. Bueno, no hacia Kurdistán, sino hacia la zona kurda, digamos, de Irak. Eso creo que es súper interesante. Es importante entenderlo porque es parte de todo el problema que está viviendo ahorita. Turquía, precisamente en lo que es el norte de Irak, también Estados Unidos tiene bases. En Siria también Estados Unidos tiene bases y han sido atacadas no por los kurdos, sino por otros grupos. Aunque también Estados Unidos considera que ciertos grupos kurdos son terroristas. No todos, obviamente, pero sí que algunos grupos son terroristas. Y Turquía como que lo que le critican es que agarra parejo. Aunque Turquía oficialmente dice que nada más le interesan la gente del PKK. Y bueno, pues recientemente, por ahí, que fue el día 10 de enero, el PKK reivindicó un atentado que fue en Ankara, dentro de Turquía. O sea que el PKK sí comete atentados a civiles y lo reconoce y lo presume. O sea, también eso hay que decirlo. Y eso también es importante, ¿no? Y Turquía, pues dice, no van a lograr esos objetivos, no nos van a generar miedo. Y pues cuando se puede, cuando hay posibilidades o saben dónde tienen ciertas municiones, ciertos refugios, pues en ese momento lanzan los ataques, ¿verdad? Bueno, pues ahí está ese movimiento por parte de Turquía. Mientras tanto, hay un tema que quiero comentarles bien interesante respecto a la aviación internacional. Vamos al detalle.